Era un mayo de definiciones libertarias, aquel de 1958, cuando en medio de la Sierra Maestra nacía el Quinteto Rebelde. Fueron los acordes de estas guitarras los que amenizaron transmisiones de una radio peculiar que con voces distintivas cruzaba el éter en cada jornada. Medina y sus hijos asumían entonces, por idea de Fidel Castro y Celia Sánchez, un rol esencial, el de arma ideológica de la revolución. El conjunto se mantiene activo hasta hoy día, ya no son los mismos, no obstante mantienen esencias creativas y humanas. Ya vernos con muchos años encima y canosos, y que todavía alguien se acuerde de hacer una pregunta y de hablar de algo que nosotros hicimos y que lo mantenemos todavía en la mente como si hubiera sido ayer. Y nos gusta hablar de lo que nosotros hicimos porque eso queda para la posteridad, para la propia familia de uno que si un día escucha eso, que sepa que uno amaba eso que hizo en ese momento. Al celebrarse el cumpleaños 63 del grupo, sus integrantes fueron agasajados por la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Sindogaray, la Dirección Provincial de Cultura, el Partido y el Gobierno en territorio granmense. Declarada institución patrimonial desde 1987, la agrupación posee un disco grabado con el sello Beast Music. El mismo compila sus creaciones e incluye piezas populares de su repertorio, como Respeto a Che Guevara, a La Lupe y Hay que Cuidar a Fidel. En Gran Maya, que le imperece un noticiero cultural.